Producciones Megaboys presenta Y nos vamos a patear Este viernes 6 de julio Resplandeciendo el huirijol Más impactantes que nunca Llegan Los rayos de Oaxaca Los rayos de Oaxaca Y nuevamente para ustedes Puros pelones Rayos de Oaxaca Vete a buscar abrigo Es tu término Los reyes de las chilenas Los rayos de Oaxaca ¿Estabas ocupada mamacita? Desde Oaxaca, México Rayos de Oaxaca En el mismo escenario Más agresiva que nunca Banda Feroz Tal vez tus ojos traigan algo de basura O es que acaso Sí, es la banda Feroz, mi compa Además, Gina Dali La china y su norteño banda Y con la mejor música Alex DJ y DJ CM La fe ya está confirmada Viernes 6 de julio El lugar es el huirijol 5602 Sexta Avenida Brooklyn, New York 11-2-20 Reserva el 347-691-0460 Y 347-314-8561 Producciones Megaboyes Os invito Altyazı Vesil